Radio Mexicana Radio Mexicana Como todos los lunes, estamos nuevamente transmitiendo en solo negocios radio a través del 1300 de AM y a través de las redes sociales de solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Y estamos, como cada lunes, platicando un poco de las reformas, de los aspectos fiscales, de los aspectos que pueden afectar directamente a las empresas. Como le decimos aquí, solo negocios, lo que buscamos es, lo que estamos buscando es hacer llegar a cada pequeño empresario. Bueno, ahí estamos ya. Una disculpa, estamos en el aire ya. Buenas tardes a todos. Andamos aquí un poquito todavía cuatrapeados con los horarios y con los festejos, ¿no? Bueno, gracias a quienes han estado reportándose aquí conmigo y vamos a empezar a hablar ahora. El tema que tenemos el día de hoy en solo negocios radio. Estamos hablando y vamos a continuar hablando de los aspectos que debe cuidar un emprendedor cuando inicia con su negocio, cuando abre con sueños, con ilusiones una empresa y se da cuenta que desgraciadamente, pues no es tan fácil. Que manejar un negocio, que tener una empresa no es tan sencillo, no es nada más ponerse a trabajar. Algo que nos hemos dado cuenta con el tiempo que tenemos trabajando y asesorando a empresas, que tristemente las reglas fiscales son cada vez más difíciles de cumplir. Y luego lo que sucede es que se pierde un buen empresario, un buen carpintero, un buen taller mecánico o una buena pastelera, alguien con muchas ideas. Lo perdemos y ganamos un mal administrador de empresas o un mal administrador de negocios. ¿Por qué les comento eso? ¿Qué sucede? Que alguien que es muy bueno para hacer su actividad empresarial, su negocio, difícilmente es muy bueno también como administrador. Pero como hay tantas reglas que cumplir y tantas situaciones que tenemos que conocer para poder estar al corriente entre nuestras obligaciones fiscales, de repente nos damos cuenta que estamos dedicando muchas horas del día a cumplir con estas obligaciones fiscales y se nos olvida atender un cliente, se nos olvida, andamos corriendo para hacer una entrega de un producto, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Y entonces, ¿qué sucede? Sobre todo cuando hablamos de las empresas donde está, yo le llamo el hombre orquesta o el monstruo de las mil cabezas. ¿Qué es lo que pasa? Que el empresario se convierte en el hombre orquesta en ese pequeño negocio en donde él tiene que hacer todo. Entonces tiene que empezar a aprender, a priorizar qué hago primero. ¿Hago lo que me deja dinero o hago lo que tengo que hacer para cumplir con las obligaciones fiscales? Que son muchas y que aparte, pues yo no sé. O sea, a veces dicen, es que para eso está el contador. Y desgraciadamente, no, el contador no está para eso. El contador está para ayudarte a generar la información financiera de tu empresa. Nosotros no tenemos que tener en cuenta eso. El contador genera la información financiera de la empresa y te dice si estás ganando o estás perdiendo. El contador te ayuda para que se cubran y estar pendiente de tus obligaciones fiscales. Pero eso, el trabajo del contador es un trabajo que es sobre lo que ya sucedió, sobre lo histórico. De hecho, la definición propia de la contabilidad, pues es un registro histórico de las operaciones económicas de las empresas. Entonces, el contador, sobre todo cuando es un contador externo de un pequeño negocio, no es su función estar haciendo las cosas del día a día de la empresa. Entonces, el dueño de la empresa se tiene que convertir en su propio asistente contable, el que factura, el que cobra, el que está pendiente de que le entreguen las facturas. Yo he visto muchas veces muchos gastos no deducibles en las empresas. ¿Por qué? Porque no les llegó la factura, porque no se fijaron, porque estaba mal hecha, porque no traía el RFC. Pero dice, es que yo no tengo tiempo de estar correteando las facturas. Pero bueno, eso se tiene que corretear en el momento que pagas. O sea, no le puedes decir a tu contador un mes después que te busque las facturas o que te tramite las facturas, porque es tu contador, como les dije, cuando es un contador externo, pues lo que hace él es, con la información que tú le presentas, generar información financiera de la empresa para que se cubran los impuestos, pero sobre todo para que tú sepas cómo va tu negocio. Entonces, tenemos que entender eso. Los contadores no son pagadores de impuestos. Los contadores nos deben de generar información a la empresa, al dueño, al que toman las decisiones. Oye, tus cuentas por cobrar están creciendo mucho, tus cuentas por pagar están creciendo, tu utilidad va muy alta o va muy baja, traes pérdida, ese tipo de cosas. Sin embargo, en el día a día, en el trabajo diario, el empresario tiene que conocer a detalle mucha información o muchas reglas fiscales para poder entregarle la documentación bien al contador y el contador haga su trabajo correctamente. Y es ahí donde estamos teniendo muchos problemas, porque las autoridades insisten, y lo vemos en el proyecto de reformas que están haciendo para el próximo 2021, en donde las autoridades insisten en cargarle más la mano con el cumplimiento de obligaciones, más requisitos, la autoridad se está dando más atribuciones de revisiones, en donde tenemos que estar bien pendientes de todo lo que hacemos, porque es fácil poner un negocio, lo difícil es mantenerlo al corriente en todo lo que estamos trabajando. Entonces, eso es lo que quiero platicar con ustedes, o quiero continuar platicando en esta serie de programas que hemos estado haciendo los últimos lunes, en donde estoy enfocándome en decirles qué tienen que cuidar como empresarios. Y voy a recapitular un poquito, porque si no lo hacemos, si no lo cuidamos, si no lo... en su momento se nos puede convertir como en esa bola de nieve de las caricaturas que va creciendo, va creciendo, y los problemas que se vienen a futuro van a ser mayores que los que tenemos ahorita, y lo hemos estado viendo cómo la autoridad va tras las multas. Hay contribuyentes, sobre todo negocios pequeños, que pagan poquitos impuestos, pero el no hacerlo bien, el no hacerlo en tiempo, el estarlo haciendo de fuera, les origina multas, y a veces las multas son más altas que los propios impuestos. Nos hemos dado cuenta que hay empresas en donde a veces las multas, pues, lo doble, lo triple de los impuestos. Es más, a veces ni siquiera hay impuestos a pagar, pero el no hacer la declaración en tiempo, el no presentar a las autoridades en tiempo, pues nos origina sanciones, y esas sanciones, pues, no son económicas. Por ejemplo, tenemos que estar pendientes, las empresas, de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros. La famosa DIOT, muchos de ustedes dicen, ¿y eso qué es? ¿Eso es el contador lo hace? Sí, efectivamente lo hace el contador, pero a veces no se presentan. Y la multa por no presentar una DIOT, una declaración informativa de operaciones con terceros, pues, es alrededor de 13 mil pesos por mes, o sea, por cada una, porque esa tiene que presentar cada mes. Entonces, nos descuidamos. Ahora, un error muy común que cometemos como empresarios, es que, sobre todo ahorita en estos tiempos, pues, no pago, no tengo dinero, no presento, me suspendí, y así dejé las cosas porque no tengo, o porque no me dio interés, y lo que ustedes quieran. ¿Qué sucede? Que sus obligaciones siguen corriendo ante el SAT. ¿Sí? Aunque ustedes no tengan operaciones, no tengan ventas, para el SAT hay que seguir presentando esos pagos provisionales. Por ejemplo, es importante saber que una persona moral se puede suspender por dos años, pero después se tiene que volver a reactivar. El SAT automáticamente la va a reactivar. Entonces, no puede suceder que una persona se suspenda eternamente. Una persona moral tiene que disolverse, tiene que pasar por ese proceso de disolución de la persona moral, en donde se cancelan todos los activos y pasivos que tiene la empresa, y se regresa el capital con ganancia o con pérdida a los accionistas. Y es un proceso que lo tenemos que hacer. Desgraciadamente, en la práctica, muchas empresas no lo hacen. Muchas empresas se suspenden y piensan que esa suspensión va a ser para toda la vida. Y me ha pasado que de repente ya los socios ya no se encuentran, se pelearon, se fueron a vivir a otro lado, algunos fallecieron, y la persona moral ahí está de Oquis. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque el no disolver la sociedad y dejarla que esté, puede estar generando obligaciones sin presentar, y cada una de esas obligaciones sin presentar, pues puede estar generando sanciones, puede estar presentando multas. Entonces, tengan mucho cuidado, porque aparte hay muchas reformas en este año, en el 2020, y vienen reformas en el 2021, en donde ya se está buscando que los socios sean los responsables, pues siempre ha habido algo en ese sentido, pero ahora es mayor, por lo que se deba de multas, de sanciones fiscales, y los gerentes, inclusive las empresas. El otro día platicando con un cliente, me decía la persona, la gerente, por decirlo de alguna manera, oye, es que han estado haciendo las cosas mal en la empresa, y pues yo, es mi trabajo, pero yo no estoy de acuerdo, están mal las cosas y demás. Pues ojo, porque la autoridad puede hacerte responsable al que tenga el poder, al representante legal, al gerente, al que realizó esas operaciones, si es que se llegan a cometer algunos delitos fiscales, y entonces puede llevar responsabilidad a esta persona. El problema es que muchas veces, pues no sabemos que lo que se está haciendo son delitos fiscales. A veces lo único que pensamos, no, pues es que son muchos impuestos, está bien, porque si paga esos impuestos, no vamos a tener para pagar la nómina, y pues yo me preocupo por cubrir la nómina, a los proveedores y demás, entonces pues hazle como puedas y pagamos esto. Pero resulta que a veces hay situaciones, estar presentando los pagos con información falsa, el conseguir una factura, como le dicen, para poder cubrir otro tipo de gastos, todo eso empiezan a ser delitos fiscales. Y el gerente de la empresa puede tener responsabilidades personales. Ahora sí que, y luego no nada más es ahorita, porque muchas veces, ok, renuncio, me voy, espérate, el gerente y los socios son responsables, según la reforma de este año, el 2020, por las sanciones que pudieran haber en el periodo en que estuvieron trabajando. Es decir, yo ya me fui, pero resulta que tres años después le hacen a una auditoría a la empresa, y en esa empresa determinan que hubo delitos fiscales, tres años después, o cuatro, o cinco, que se hizo la revisión. Bueno, pues ¿quién fue el gerente? ¿Quién fue el representante legal? ¿Quién fue el que cometió el delito fiscal durante ese periodo? Pues fue Juan Pérez. Bueno, pues Sobres de Juan Pérez puede tener esa responsabilidad en esos años anteriores. ¿Qué está haciendo con esto la autoridad? Nos está orillando a que los involucrados en las operaciones de una empresa la piensen dos veces antes de hacer cualquier tipo de defraudación, delito fiscal o cosas en ese sentido, porque van a llevar una responsabilidad personal. Ahora, el problema es que mucho de esos delitos fiscales que está ahora poniendo en ese nivel la autoridad, pues resulta que no desconocemos que son delitos fiscales. Y es donde yo les decía ahorita, que cuando empezamos a trabajar en las empresas, pues empezamos a trabajar con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, queriendo poner un negocio, pero después nos damos cuenta de que no es tan fácil, de que son tantas las obligaciones, y empezamos a quedar mal con las obligaciones fiscales. Entonces, yo les recomiendo, como lo he hecho en muchos programas, siempre acérquense con un contador, pero un contador que sea formal. No tengo nada en contra de las personas que están empezando su negocio, pero hay algunos que no te llevan una contabilidad, que lo único que hacen, les decimos nosotros, son pagadores de impuestos. O sea, ellos nada más se preocupan por sumar y presentar, pero no tienen, les pides una contabilidad, les pides un estado financiero y no lo tienen. Les pides un consejo y no te lo saben dar en cuestiones fiscales. O te dan cada consejo que a veces dices, no puedo creer que un contador te esté diciendo eso. Yo a veces, han llegado clientes aquí conmigo, y les digo, ok, lo más importante es que tienes que tener tus estados de cuenta bien conciliados para poder corroborar que todas las operaciones que se realizaron en tu empresa, pues, provienen de la operación, de la facturación, de todo eso. Y me ha tocado personas que me dicen, no, es que yo no tengo cuenta de banco. O sea, ¿cómo que no tienes, a estas alturas, cómo que no tienes cuenta de banco? No, y, pero, no, es que mi contador no, me decía que no era problema que todo lo manejara efectivo, sobre todo cuando son negocios pequeños. Y, pues, o sea, es increíble, porque desde ahí ya empiezas a generar gastos que pueden ser no deducibles por no tener una cuenta de banco. Ahorita que regresemos, les voy a platicar de las facilidades que tiene el régimen de incorporación fiscal. Y en ese régimen de incorporación fiscal, hay algunos beneficios como un subsidio al impuesto sobre la renta, pero algunas personas creen que no se paga impuesto sobre la renta porque estás en ese régimen. Pero es un error. Tú lo vas a pagar y con el tiempo, gradualmente, vas a ir pagando más impuesto sobre la renta en cuanto a ese régimen. Entonces, si no haces las cosas bien desde un principio, si no tienes tus comprobantes fiscales desde un principio, pues va a suceder que en dos o tres años el impuesto que vayas a estar pagando va a ser muy alto por no tener toda tu documentación. Aparte que se supone que el régimen de incorporación fiscal es un régimen de transición. Es decir, por eso se llama de incorporación. Es para las nuevas empresas, los nuevos contribuyentes, los nuevos empresarios inicien en ese régimen y después puedan pasar a lo que nosotros normalmente le llamamos el régimen general, ¿verdad? Antes le decíamos régimen general de ley, pero pues el régimen de actividades empresariales y son personas físicas. Entonces, en el régimen de actividades empresariales se lleva más o menos lo mismo que se lleva en... Vamos a corte y ahorita continuamos con este tema del RIF. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. ¿Estás ahí en cabina? Okidoki, estamos en corte y regresamos. Vamos a corte. Gracias a los que nos están ahí escuchando. Gracias. En las redes sociales. Gracias. Cualquier pregunta con confianza aquí podemos contestarla o como le hacemos, que luego me preguntan y para los siguientes programas lo incluyo, ¿no? En los temas del programa. Vamos por entrar en cabina. Gracias. 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 . Gracias. 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 方 보고 ligustos a otros impuestos a crear nuevos impuestos. Diría yo ya estaría que crear nuevos impuestos, ¿no? Creo que se pagan los suficientes impuestos porque se pagan impuestos sobre la ganancia, se pagan impuestos sobre el consumo, tenemos el IEPS que vemos que siguen manipulando para generar ingresos extras con El IEPS. Entonces, pues, ¿de dónde vas a crear nuevos impuestos? Obviamente, es muy difícil crear nuevos impuestos. Pero, ¿qué están haciendo? Están endureciendo las reglas de de esos impuestos. Están endureciendo las reglas y cada vez es más difícil quedarte fuera de la ley y no cumplir con tus obligaciones fiscales. ¿El problema cuál es? Que ya cuando entras, te das de alta en el SAT, si lo logras, porque con eso que no hay citas ni nada, te logras dar de alta en el SAT, pues entras a un mundo del cual difícilmente vas a poder salir. Entonces mucha gente pues prefiere todavía quedarse fuera, no darse de alta, trabajar sin emitir facturas, sin declarar ingresos, sin cosas en ese sentido y dicen yo prefiero hacer eso para no tener que pagar. Sin embargo, cada vez es más difícil. Les platicaba que ahorita hay muchas de las modificaciones en la ley y de las que ya están van dirigidas hacia las discrepancias fiscales. ¿Cuáles son las discrepancias fiscales? Pues que te detecten gastos mayores a tus ingresos declarados, ¿sí? O gastos inclusive, no nada más mayores. O sea, si no declaras ingresos, pues ahora sí que tus depósitos en una cuenta bancaria, compras de un vehículo, compras de una casa, se van a convertir en una discrepancia fiscal. Porque ¿cómo es posible que una persona que no está declarando ingresos pueda realizar ese tipo de gastos? Entonces, ahorita toda esta reforma va muy encaminada a eso, a que están cumpliendo o están apretando las salidas que puedes buscar para no pagar los impuestos o para no hacerlo correctamente. Al grado de que ya se está convirtiendo esto en una cacería, en una intolerancia pues para los empresarios. La semana pasada vimos cómo se quejaron inclusive porque el SAT emitió un comunicado en donde les está sugiriendo, fíjense lo que está haciendo, a los empresarios que no se defiendan fiscalmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que tú quieras que yo no me defienda de una revisión o de una auditoría? O sea, yo tengo todo el derecho del mundo a solicitar una opinión, una defensa, no para no pagar impuestos, sino para pagar lo justo, para pagar lo que se tiene que pagar. O sea, y si cometió un error y hay infracciones, pues tengo que buscar la manera que esas infracciones sean lo menos posible. Oye, si un delincuente, un asaltante, un asesino, un narcotraficante se defiende y prescriben sus delitos, ¿por qué el que yo me haya equivocado y haya pagado menos impuestos, pues también tengo todo el derecho del mundo a defenderme? Entonces, ¿cómo es posible que el SAT haya hecho un comunicado diciéndole a los empresarios que eviten acudir a desfachos de fiscalistas para que los asesoren y se defiendan, ¿no? Entonces, yo creo que son criterios que, pues, están mal, porque si está en la ley, es permitido. O sea, si la ley dice que yo puedo aplicar un beneficio, pues lo puedo aplicar. Ahora, si no lo aplico por desconocimiento, pues eso no hace que el que sí lo conoce y lo aplique esté cometiendo un delito o esté abusando. Por algo lo pusieron. Y como les platicaba ahorita, por eso tenemos que estar muy pendientes de la ley de ingresos y egresos de la federación, porque cuando se autorizan la nueva ley del ISR, el código fiscal, que se tiene que autorizar cada año, a veces vienen cambios que nos pueden dar beneficios o nos pueden generar más obligaciones, pero no nos damos cuenta. Entonces, tenemos que estar muy pendiente de cuando suceden esos cambios, porque hay cambios que entran en vigor a partir del primero de enero. Entonces, hay cosas que ahora que se apruebe esta iniciativa o esta propuesta de paquete económico, también le llaman, ¿qué va a entrar en vigor a partir del primero de enero? Porque eso nos puede afectar directamente en nuestras operaciones diarias. Les comentaba antes de irnos a la pausa comercial, que el régimen de incorporación fiscal, porque quiero que en este programa hablemos también de cosas prácticas y cosas que nos sirvan. Hay muchas empresas o muchos empresarios, porque esto es para las personas físicas, que se activan en el régimen de incorporación fiscal, porque es el primer beneficio, es el primer escalón, como su nombre lo dice, es la incorporación. El régimen de incorporación fiscal tiene algunas facilidades. Una de las facilidades que te puedes llevar es una contabilidad simplificada. Una contabilidad simplificada es prácticamente un libro de entradas y salidas, donde tienes que registrar todos los gastos de tu empresa, con sus comprobantes y demás, y los ingresos que tuviste como en tu empresa deben de estar registrados. Y aparte, va un poquito más allá. Nos dan la facilidad de utilizar el sistema de mis cuentas, que le llaman, que es en el portal del SAT, puedes entrar con tu clave, y ahí puedes ir registrando tus operaciones. Tan es así que ya te van a aparecer, por ejemplo, las facturas que te emitieron tus proveedores, ahí se van a cargar automáticamente, las que tú haces, ahí se van a cargar. Entonces, tú nada más vas poniendo cuáles ya te pagaron, para que quede registrado, y sobre eso el sistema te calcula y te determine los impuestos que tienes que pagar. Esa es una facilidad, pero como les digo yo, esa es una facilidad para un negocio muy pequeño, porque el régimen de incorporación fiscal nos permite tener ingresos de hasta 2 millones de pesos al año. Estamos hablando de 166 mil pesos más o menos mensualmente. Si ustedes llevan su contabilidad en mis cuentas o en un libro de entradas y salidas, en realidad no están llevando una contabilidad. Lo que están haciendo es únicamente cumplir con sus obligaciones fiscales y pagar los impuestos. Pero ojo, ¿qué sucede si ustedes quieren un crédito? No van a tener un estado financiero para presentárselo al banco, para presentárselo a su proveedor, si quieren comprar un carro, si necesitan una línea de crédito, o para poder comprar maquinaria, mercancía. Esa es una deficiencia del régimen de incorporación fiscal. La otra es que muchos piensan que no se pagan impuestos y que no necesitan cumplir con todos los requisitos. Entonces, tenemos una facilidad, pero eso no quiere decir que no se tengan que cumplir todos los requisitos fiscales, de solicitar facturas, de generar gastos, de cosas en ese sentido. Entonces, muchas de tener la cuenta bancaria. El régimen de incorporación fiscal nos da la facilidad de que podemos hacer gastos en efectivo de hasta 5 mil pesos, cuando el régimen general son hasta 2 mil pesos. ¿Por qué nos dan esa facilidad? Bueno, pues imagínense que ustedes son la persona que se dio de alta en un negocio y que diste de alta tu negocio, pero tú eres el que lo atiendes. Entonces, tienes que estar yendo a depositar, sobre todo si realizas ventas en efectivo. Imagínate, tienes que ir a depositar el efectivo, estar en el banco, hacer otras operaciones para poder estar haciendo pagos con tu tarjeta de débito, con tu chequera, transferencias y demás. Entonces, como todo eso es una carga administrativa adicional, se le dio esa facilidad, vamos a llamarla así, de que puedan realizar gastos en efectivos de hasta 5 mil pesos. Pero eso es nada más los del régimen de incorporación fiscal. Pero eso no quiere decir que no tengas que pedir una factura. Recuerden, en el régimen de incorporación fiscal, el principal beneficio, aparte de la contabilidad simplificada, es que el primer año tienes un subsidio del 100% del impuesto sobre la renta. Es decir, no quiere decir que no calcules el impuesto sobre la renta. O sea, vas a calcular tu impuesto y para calcular tu impuesto necesitas conocer tus ingresos y a tus ingresos restarle sus gastos deducibles. ¿Cuáles dijimos que eran los gastos deducibles? Los gastos deducibles son los que tienen factura, los que se pagaron, si es de, en este caso, mayor de 5 mil pesos, con un cheque, con una transferencia, los que son estrictamente indispensables para tu negocio. O sea, las operaciones de tu empresa. Entonces, tú le vas a restar la nómina, siempre y cuando la nómina tú diste de alta a tus empleados en el Seguro Social. Si no los tienes dados de alta en el Seguro Social, no son un gasto deducible. O si les pagas una diferencia fuera de lo que le pagas por el Seguro Social, tampoco son un gasto deducible. Entonces, sobre esa base es donde se calcula el impuesto y ahí es donde viene un subsidio que el primer año es del 100%. Es decir, no pagas impuestos sobre la renta. Pero vamos a un corte y ahorita les platico qué va a pasar los siguientes años o cómo se va a ir formando esta parte. Vamos a un corte. Gracias, en cabina. Y ahorita regresamos con esto. Gracias. Las llamadas. Gracias. 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 A lo mejor al tercero o cuarto año que tú estás pagando el impuesto y ese impuesto es considerablemente alto. ¿Por qué? Porque a lo mejor te quedaste acostumbrado el primero y el segundo año que pagabas poquito a no solicitar las facturas, a no solicitarle a tus proveedores, a pagar en efectivo. Entonces no tienes gastos deducibles por el descuido de que no tenías la información completa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso va a originar, a originar, perdón, que tu impuesto vaya creciendo. Ese 10% año con año va a llegar un momento al cabo de cuatro o cinco años que puede ser una cantidad considerable y que tu negocio no te va a dar para pagar ese impuesto. Tristemente. O sea, una realidad es esa. Que acuérdense, como los impuestos se pagan en base, y lo vuelvo a insistir y quiero ser muy reiterativo en esto, ingresos menos gastos deducibles. Entonces hay cosas que son gastos deducibles para tu empresa, pero por haberlo hecho malamente, por no haber cumplido con las obligaciones, con haberlo pagado con cheque, con cosas así, ¿qué va a suceder? Que estás generando un impuesto sobre un gasto que hiciste. Entonces tú ya no tienes ese dinero porque ya lo pagaste y resulta que tú ya tienes que pagar un 30 o un 35% sobre algo que no es una utilidad. Entonces cuando te digo, oye, pues tu negocio no te va a dar, a nadie le da para pagar sobre algo que no es una utilidad. Y menos la tercera parte o el 30%, es mucho. Entonces yo me he dado cuenta que a muchos empresarios les sucede eso. Que empiezan a trabajar, empiezan con el régimen de incorporación fiscal, no se preocupan porque la persona que los está ayudando, hay muchos contadores que se han especializado, les cobran poquito y tienen muchos clientes que son del RIF. Entonces no les llevan la contabilidad, todo lo hacen en la página del SAT, no se preocupan tanto por los comprobantes, pero está sucediendo ahorita, varios años después de que inició esto, que inició, si es que no me equivoco, en el 2013. Entonces, pues ya el impuesto es muy alto. ¿Y qué sucede? Pues que ya el empresario se empieza a preocupar porque como no pedía los comprobantes fiscales, pues le genera un impuesto muy alto y a veces ni siquiera es utilidad real. Entonces, en conclusión, para darle un poquito la vuelta a este tema, el régimen de incorporación fiscal es una opción muy buena para cuando estás empezando. Como quien dice, el primer año te vas a entrenar, vamos a verlo de esa manera. Durante el primer año que no vas a pagar impuestos sobre la renta, es como tu año de prueba para si no consigues las facturas, si no las pagaste con cheque, pero tu contador, tu asesor, alguien que te tiene que estar diciendo, oye, esta factura está mal por esto, esto y yo no te están dando factura, esos pagos los tienes que hacer de esta manera, ese gasto no es deducible porque no va con tu actividad empresarial, cosas de ese tipo. Tienes que aprovechar ese primer año como entrenamiento, porque no tienes un impuesto sobre la renta, pero el segundo año ya vas a pagar el 10% si tú quieres, pero ya vas a pagar algo del impuesto sobre la renta. Entonces, si no aprovechaste el año de entrenamiento para poner las cosas en orden en tu negocio, pues imagínate después y con el paso de los años va a ser cada vez más difícil. Les decía yo, algo muy común es, oye, los gastos, puse el negocio y estoy vendiendo pasteles aquí en mi casa, pero ya me están pidiendo factura porque le estoy entregando a un restaurante o le estoy entregando a algún lugar y me están pidiendo factura. ¿Cómo le hacemos? Pues tú le puedes dar la factura, no hay ningún problema, te das de alta en el régimen de incorporación fiscal. Ah, bueno, entonces ¿puedo hacer deducible el gas de que yo pago? Pues no. Oye, pero pues con ese gas hago los pasteles que vendo. Pues sí, pero a nombre de quién está el gas. Pues de mi esposo, por ejemplo. O del otro, yo renté la casa y está a nombre de la otra persona. Pues no, no lo puedes hacer deducible porque hay dos tipos de requisitos, los de forma y los de fondo. Ya habíamos platicado de esto en alguna ocasión. Y en los de forma, pues el recibo del gas tiene que estar a tu nombre. ¿Sí? Tiene que estar a tu nombre, pero no nada más a tu nombre. Tiene que traer tu RFC. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes que ir a la compañía del gas y decirle, oye, pues es que ahora como en mi casa tengo un negocio de pastelería en donde yo uso el gas como un material de trabajo, pues tienes que convertir la cuenta que tienes con la compañía de gas en una cuenta de negocios. Y posiblemente la tarifa sea más alta, como sucede con la Comisión Federal de Electricidad. No es la misma la tarifa doméstica que la tarifa empresarial. Entonces, tienes que cambiar tu recibo del gas, tu recibo de la luz, tu recibo del agua, porque si no, no son deducibles. Entonces, pues esa es una desventaja muy grande, porque, ¿qué va a suceder? Que a lo mejor el día de mañana tú te cambias de tu casa y te vas a otro lugar, y ya dejaste una cuenta de negocios, de que paga más, que el recibo es más alto. O bien, la recomendación es, pues a lo mejor tienes que dar de alta otro medidor, y un medidor es únicamente para lo del negocio, y el otro medidor es para tu casa. Me he topado con que dicen, oye, es que la ley me permite deducir parcialmente los gastos de mi casa. Pues sí, pero no tienes una factura como los puedas deducir. Y tú necesitas comprobarle al SAT con una factura que está a tu nombre y que tú pagaste. Cuántos requisitos de forma y de fondo. De fondo sí puedo deducir parcialmente el recibo del gas, porque con ese gas hago los pasteles. Pero de forma no lo puedo deducir, porque no tengo una factura a mi nombre con RFC para que me permita deducirlo. Entonces, es un problema muy grande que hace, imagínate, tú estás haciendo los pasteles y uno de los costos más altos, pues es el gas. Creanlo o no, es uno de los costos más altos, el gas. Pero si resulta que tú no puedes hacer deducible el gas, entonces vas a estar pagando un impuesto sobre una ganancia que no existe. Y a lo mejor el primer año que te diste alta en el RIF, dices, ah, pues no hay problema, porque pues no pagué. O sea, tengo un subsidio. El segundo año, pues pago el 10%. El tercer año pago el 20%. A lo mejor es poquito, pero con el paso del tiempo va a ser fuerte. Entonces, aprovechen ese primer año para decir, oye, el negocio sí funciona. Sí es negocio, ya tengo clientes. Bueno, entonces, pues ya me voy a salir de mi casa y voy a rentar un local en donde tenga todos los recibos en orden para poderlos hacer deducibles y no continuar trabajando en mi casa. O si lo hago, entonces también cambiar los recibos, ya sea tomar la decisión de agregar un medidor nuevo de luz y de gas únicamente para el negocio o cambiar los que tengo en mi casa. Pero no pueden continuar sin hacer nada. Ese es un error muy común para la gente que está ahora, que hay muchas personas que después de esta pandemia han tenido que incursionar platicando con la persona que me corta el cabello, aunque no parezca, si voy y me corto de vez en cuando el cabello, él tuvo que, saludo si nos escucha luego Martín, él tuvo que, empezó a hacer carnitas y ya ahorita ya me estaba pidiendo asesoría para dar de alta el negocio de las carnitas. ¿Por qué? Dice, yo no me podía haber quedado la barbería cerrada, no tengo clientes, después ya pude ir a domicilio, pero solamente con muy pocos, no es una prioridad para mucha gente ahorita cortarse el cabello. Yo tengo gastos, tengo familia, tengo mi bebé, tengo etcétera, y busco otro negocio. ¿Y qué pasó? Pues que está en su casa trabajando. Entonces, ¿qué sucede? Pues a lo mejor puede estar en tu casa trabajando, te das de alta en el régimen de incorporación fiscal y en ese año que tú tienes, y fíjense, ojo, porque no es un año calendario, ¿verdad? Al final de cuentas, en unos meses, ya estamos en el siguiente ejercicio fiscal. Entonces, estamos hablando de ejercicios fiscales. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que vamos, que puedes utilizar ese tiempo como prueba para después irte a un local o ya hacer las cosas de manera formal, vamos a llamarlo así, ¿no? De manera formal y evitar este tipo de problemas de no cumplir con las obligaciones fiscales. Quería tocar un poco, cambiando de tema, y espero que esta información del régimen de incorporación fiscal les sirva, porque hay mucha gente que lo desconoce, que piensa que porque están en ese régimen de incorporación no tienen que buscar facturas, no tienen que cumplir con todas las obligaciones, y es falso. Tienen que tener una cuenta bancaria, tienen que tener facturas de sus compras, de sus gastos, tienen, o sea, el hecho de que no tengas que llevar una contabilidad, no quiere decir que no tengas que cumplir con los requisitos fiscales, tienes que hacer tu factura global diaria, tienen una facilidad que la ley les permite hacerla hasta por el bimestre, porque ellos pagan el impuesto bimestralmente, la pueden hacer cada mes, el problema es que hacer esa factura diaria implica mucho trabajo, perdón, esa factura global implica mucho trabajo, y si tú la dejas para hacerla al bimestre, pues te vas a meter en una bronca, mi recomendación siempre ha sido que la hagan en cuanto puedan, que la factura la hagan, si la pueden hacer diaria, háganla diaria, es decir, a lo mucho semanalmente, para que lleven un control, y esos ingresos que están facturando, pues efectivamente lo hayan depositado, y si no lo depositaron, tengan justificado en qué se lo gastaron, en ese libro de entradas y salidas. Les decía que quería platicar, tocar, no he tocado mucho los temas de la reforma fiscal, porque, pues es una propuesta ahorita, todavía no está, todavía no es fijo, y como les mencioné hace rato, en esta propuesta no se está hablando de nuevos impuestos, efectivamente no se está hablando de nuevos impuestos, pero sí se está hablando de más candados en las cuestiones fiscales, a un grupo que les va a pegar mucho, y si me estaba escuchando alguien que está en eso, están a las empresas que sean, no, no, que no sean contribuyentes, perdón, a las beneficiencias, a las padres de familia, a las asociaciones de parque, sin fines lucrativos, perdón, se me escapó, a las empresas sin fines lucrativos, le están poniendo muchos candados, ya venían muchos candados, pero le están poniendo muchos candados adicionales, entonces ahorita que regresemos del corte, al que ya me están invitando, vamos a tocar el tema, de un poquito de lo que están tratando de hacer, en las reformas fiscales que vienen, vamos a un corte y regresamos, gracias. 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 Puedan grabar en tu casa, en tu domicilio fiscal, tus activos, lo que tienes. Imagínense ustedes que lleguen, esa persona que estaba hablando ahorita en el segmento anterior, que puso un negocio, que puso una pastelería y que lo está haciendo en su casa y que se dio de alta porque alguien le pedía facturas, pero como les dije al principio del programa, a veces perdemos, en este caso, un buen pastelero o una buena pastelera y ganamos un mal administrador, ¿no? Entonces, por esta persona vamos a oponer, ella sigue haciendo sus pasteles, sigue dedicándose lo suyo y pues no le da mucha importancia a la parte fiscal, llegan, lo requieren para algún pago de impuestos. ¿Qué va a suceder? Que pudieran llegar y te pueden grabar con su teléfono o con cualquier dispositivo electrónico, grabar qué es lo que tienes en tu negocio. Y entonces, en base a eso, determinar, oye, pues esta persona, estas computadoras, este horno, oye, pues es mi casa, pues claro que tengo cosas que las compré con el fruto de mi trabajo, a lo mejor donde yo estaba antes, durante los años, pero como las vas a tener en tu domicilio fiscal, entonces son fiscalizables. Entonces, ellos van a decir, bueno, aquí puede haber una discrepancia fiscal, porque esta persona, porque tiene esta pantalla y no la tiene declarada en su contabilidad, o porque tiene, con qué compró estos muebles, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es muy grave. Unos dicen, bueno, pero es tu domicilio fiscal. Sí, pero ¿cuántas personas, muchos contribuyentes, su domicilio fiscal es su casa? Sí, aún así, cuando tu domicilio fiscal es tu negocio, les platicaba yo, hay un riesgo muy grande y un error muy grande que se comete cuando cambias de persona física a persona moral, y no le vende la persona física o no le transfiere a la persona moral todos sus activos fijos. No cometan ese error, de veras, por favor, no cometan ese error. Si ustedes cambian a persona moral, tienen que transmitirle todos sus activos fijos, tienen que facturárselos, o ante el notario hacer un avalúo y aportarlos. Porque si no lo hacen, con el paso de los tiempos, esos activos tú los vas a seguir utilizando para trabajar. ¿Sí? Permítanme, los tienes que seguir utilizando para trabajar. ¿Y qué va a suceder? O sea, que como no los tienes registrados en la contabilidad, llegan dentro de tres o cuatro años, te hacen una revisión, y ven que tienes ahí una pantalla, una computadora, algo en ese sentido, y te van a decir, oye, ¿con qué la compraste? Enséñame la factura de esa computadora, o de ese torno, o de ese horno, o de esa máquina. No, pues no la tengo, porque era de la persona física, y era de la persona física, y la persona física ya se dio de baja, o nos traspasó al negocio. Bueno, pues resulta que ese equipo, como no está en tu contabilidad, te puede causar problemas, porque la autoridad puede determinar que no es cierto. Si tú no le compruebas de quién era, cómo se compró, si no tienes la factura, porque imagínense, esa factura estaba en la contabilidad de la persona física, y la persona física, como ya la dimos de baja, ya se destruyó, ya no la tenemos en este domicilio, ya no la tienes. Entonces, la autoridad puede decir, de hecho está en la ley, que todos los activos fijos que uno tiene, y que no estén registrados en la contabilidad, se convierten en ingresos, y te generan un impuesto. Porque el criterio de la autoridad es decir, bueno, ¿de dónde sacó el dinero para comprar ese equipo? Tuvo que haber realizado una venta que no declaró, y con eso compró ese equipo. Ese es el criterio, por llamarlo de alguna forma, de la autoridad. Entonces, pues mucho ojo con eso, porque ahora, en estas facultades de fiscalización excedidas, que están queriéndose atribuir a través de las leyes que vienen por salir, pues van a hacer ese tipo de cosas. También viene ahí, en la que van a poder revisar, y ahí está, no es un invento ni nada, van a poder revisar los discos duros de tus computadoras, pero se va más allá, porque pues al final de cuentas, si es un equipo donde tienes información, siempre ha estado que lo puedan hacer, ¿verdad? Van a poder revisar tus teléfonos celulares, tus dispositivos móviles también, para ver qué información tienes ahí. Entonces, imagínense la incertidumbre que podemos tener de que alguien se meta a revisar tu teléfono buscando información o buscando cuestiones fiscales. O sea, como que no es lógico, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estar cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales, porque como vienen así, pues viene muy difícil, ¿no? Otra de las cosas que también viene es la cancelación de los sellos digitales. Es decir, que la autoridad va a poder cancelarte muy fácilmente los sellos digitales, y esos sellos digitales, pues imagínate que de un día a otro la autoridad se dio cuenta que tú tienes operaciones con una empresa que resulta que vendía facturas o que no está localizada. Es más, ni siquiera vendía facturas, porque eso es más allá. No está localizada. Y como no está localizada, pues la pusieron como si, en el mismo nivel que una empresa que vende facturas. Porque como esa empresa cerró y no está localizada, y esa empresa era tu proveedor, entonces resulta que esas operaciones que tuviste con tu proveedor, pues ya no son deducibles, porque esa empresa la tiene así. Y como tú tienes nada más 30 días para revisar y estar revisando cada vez que se publique los listados de las empresas que caen en ese sentido, pues imagínate la incertidumbre que te va a generar, ¿no? Entonces, concluyendo en eso, tenemos que estar muy atentos a estas reformas fiscales que, como les digo, no son nuevos impuestos, porque los impuestos ya están. O sea, ¿qué nuevo impuesto puedes inventarte? Ya nos falta como Santana, ¿no? A las ventanas y a los perros, ¿no? Tener un impuesto sobre cuántos perros tienes y pagas un impuesto por eso. Que hasta cierto punto lo hicieron hace unos años, porque recuerden que antes la comida para perros no llevaba IVA, y ahora la hicieron grabable con IVA, y luego al 16% en muchos de los casos. Aquí en la frontera, afortunadamente, al 8%. En pocos casos, no todos nos lo facturan al 8%. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? A lo que voy es que no hay nuevos impuestos, pero los impuestos que ya están ahorita, la autoridad los está exprimiendo. A mí me da mucho temor platicando con personas de la banca la semana pasada que hubo el acongelamiento de cuentas del presidente municipal y del municipio de Delicias, por lo que está sucediendo. Dicen que no tiene nada que ver que protestaron contra las presas, inclusive al exgobernador Reyes Baeza también, les cancelaron sus cuentas bancarias. ¿Saben esa medida qué impacto tuvo en los bancos? O sea, fueron millones de dólares los que al día siguiente salieron del país. Mucha gente dice, sí, de seguro se los llevaron ese dinero al extranjero, porque pues algo deben, o de seguro de dónde lo sacaron, ¿no? Es gente que a lo mejor yo ahorita puedo protestar por alguna medida, y puede haber una represalia en ese sentido. O sea, cuando el gobierno nos hace, nos cangela una cuenta, imagínense que esa cuenta, como la del gobierno municipal, que serán las cuentas de la nómina, de pago a proveedores y cosas así, y te los congelan sin un aviso, ¿verdad? O sea, es una indefensión, un estado de indefensión absoluto, el que no me avisen que me están haciendo esa revisión y que de repente lo hagan de hora. Obviamente la ley dice, pues si yo te aviso que te voy a congelar la cuenta, pues sacas el dinero. Bueno, pero por lo menos avísame que te debo o algo, no de la noche a la mañana me congeles las cuentas. Entonces, por esa acción que hizo el gobierno federal, muchas personas, empresarios, gente que por herencias, por sus familias, les han dejado dinero, tienen temor y retiraron su dinero al extranjero porque dicen, no puedo tener mi dinero en un país donde yo no sé qué va a suceder mañana, donde yo no sé si las medidas que están haciendo, por ejemplo, viene algo que es lo que están tramando y que dicen que el impuesto se pague, lo he leído dos, tres, algunos diputados lo han publicado, pero créanme que yo no entiendo en dónde, o sea que no pagues un impuesto sobre tus ingresos, sino pagues un impuesto sobre lo que tienes. Y a ver, a ver, explícame eso. Sí, el impuesto sobre la renta se paga conforme vas generando ingresos y riqueza, por eso sobre la renta, ¿verdad? Este, vas pagando impuestos, pero entonces lo que ya tienes ya pagó un impuesto. Entonces, si yo lo acumulo y no me lo gasto y me compro un carro, me compro 10 carros o me compro una casa, bueno, fue dinero que ya pagó impuestos. Entonces, estos señores están haciendo una propuesta en donde quieren fiscalizar lo que ya tienes, ¿sí? Y cobrarte un impuesto sobre eso, pero sería ilógico porque eso ya pagó impuesto en su momento. Entonces, ahora resulta que ser ahorradores y guardar dinero para el futuro me va a hacer ante los ojos de no sé quién, que soy un, no sé, no encuentro las palabras, ¿no? Entonces, quieren fiscalizar lo que ya tienes. Por eso es que quieren entrar a tus casas y poder revisar, pues, tu nivel de vida. A ver, tú tienes una sala, tienes un televisor, tienes todo lo que tienes. Bueno, compruébame de dónde salió, ¿no? Pues, no te lo puedo comprobar. Ah, pues, vas a tener que pagar impuestos sobre eso. Imagínense, o sea, si hay muchas personas que me lo regalaron, me lo heredaron, lo fui comprando en abonos. Mil formas de hacerse de las cosas. Una recomendación muy importante que les quiero hacer antes de irnos, ya estamos por terminar el programa, es hagan un expediente de todos sus activos fijos. En ese expediente tiene que ir la factura de compra de todos sus activos fijos. Si están en una empresa, yo creo que hasta como personas en sus casas lo deben de tener, pero en una empresa tienen que tener un expediente de cuándo lo compraron y cómo lo pagaron. Y si fue, como les decía ahorita, el ejemplo en el que una persona física cambió a persona moral, tienen que tener aportado, cedido, un regalado, pero tiene que haber un comprobante de que ese activo fijo era de la persona física y aún así tener la factura de la persona física para que puedan demostrar cuándo se compró ese activo. Les decía que uno de los primeros que hacen cuando te llegan ahorita a revisar es pedirte un listado de todos los activos fijos que tienes y compararlo y te preguntan, te piden que en ese listado tú pongas en qué parte del proceso productivo se utilizan esos activos fijos. ¿Para qué? Porque acuérdense que uno de los requisitos del artículo 69 es que tengan los equipos suficientes para poder elaborar lo que tú haces. Entonces tengan mucho cuidado. Si no tenemos activos fijos, si no tenemos empleados, también caemos en el 69E y nos pueden decir que somos una empresa facturera porque no tienes empleados. Bueno, pues a lo mejor yo tengo muchos hijos y mis hijos son bien chambiadores y me ayudan en el negocio. Entonces tengan mucho cuidado, estén pendientes de la reforma fiscal, estén pendientes de que se cumplan con todo. No le dejen la tarea al contador porque el contador ya lo va a ver después. Ustedes en su negocio tienen que estar pendientes de las reformas fiscales. Con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima semana y recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Hasta luego. Mi nombre es Guillermo Soria. Gracias. 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 Gracias.